Hey Tu pa' mío, yo pa' ti Mírame, déjame las cosas claras de una vez Dígame cómo la puedo complacer Pa' ti si todo oído, cuéntame Mírame, déjame las cosas claras de una vez Dígame cómo la puedo complacer Pa' ti si todo oído, cuéntame Pienta duro, pegadito pote un muestro contra el muro Calladito te voy a hacer lo que él no pudo Saca pase en la piedra que te detuvo Eh Duro, pegadito pote un muestro contra el muro Calladito te voy a hacer lo que él no pudo Saca pase en la piedra que te detuvo Eh Un trago pa' ti, mami, dime qué te trago aquí, vestida de almaní Gozémonos el party, yo estoy aquí honey, pa' gastar tú el money Cambia esa cara aborrecía que te voy a hacer el día Vamos a revivirte tus momentos de alegría, deja la monotonía, quiero verte prendía Te voy a complacer como tu gato no te haría Ay, na' ma' no, olvídate Pa' mi na' ma' no hay na' pa' él Enséñame, motívate Solo dame una noche conmigo, quédate Mientras duro, pegadito pote un muestro contra el muro Calladito te voy a hacer lo que él no pudo Saca pase en la piedra que te detuvo Eh Duro, pegadito pote un muestro contra el muro Calladito te voy a hacer lo que él no pudo Saca pase en la piedra que te detuvo Eh Ay, mi cariñito y alcohol, mi caricia y amor Después que te me entregue bañadita en sudor Si quieres mañana te paseo por el mall Pa' que te me compres ropitas así me modelé el baby doll Ay, na' ma' no, olvídate Pa' mi na' ma' no hay na' pa' él Enséñame, motívate Solo dame una noche conmigo, quédate Ay, na' ma' no, olvídate Pa' mi na' ma' no hay na' pa' él Enséñame, motívate Solo dame una noche conmigo, quédate Mírame, déjame las cosas claras de una vez Dígame cómo las puedo complacer Pa' tu si todo oído cuéntame Mírame, déjame las cosas claras de una vez Dígame cómo las puedo complacer Pa' tu si todo oído cuéntame Mientras duro, pegadito pote un muestro contra el muro Calladito te voy a hacer lo que él no pudo Saca pase en la fiera que te detuvo Eh, 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 eh Duro, pegadito pote un muestro contra el muro Calladito te voy a hacer lo que él no pudo Saca pase en la fiera que te detuvo Eh, 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 eh Simple y sencillamente Volvemos a apoderarnos de la discoteca Volvió el nena del perreo Eloy, el nene del género Gio, dile que le estábamos dando break pero No dieron el grado High flow, super gay Y de hacerla caer Flyrex Donde la versatilidad sobra Jaja, no hay pa' nadie ILOVEALOY.COM 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 IGUC Surface Eso porque lares que cae Gracias.